muy buenas a todos gente soy ganigo bienvenidos al segundo capítulo de ghost of shishima la isla de icky y vamos a continuar donde lo dejamos que estamos bastante cerca de lo que en teoría es la fortaleza del clan shakai y tenemos que ir hacia allí vale porque tenemos que ir recuperando zonas estratégicas que nos puedan servir de ayuda para liberar esta isla de icky como digo así que vamos a ver por dónde tenemos que ir no sé si tengo que subir la montaña no sé si tengo que ir por el camino pero vamos a venir por aquí a ver si vale espérate porque ya hemos escuchado chillar peña y si ahora voy con esto la perla caballera y la verdad era de un montón de un montón de un montón se ha muerto como está el tema ya molaría aquí utiliza como como el arte de los shempo no me ha pegado una puña con espada y eso que es puedo tirar el el puente o no estoy loco yo con el gancho no le tiro el gancho claro mira ahora tiramos vale que lo tenía apretado ya yo digo lo suelto le apretó no pero no hay que dejarlo así jopo te lo digo que esta cosa del ganchito la podían haber metido perfectamente en la historia principal y hubiera estado de locos aquí no se han metido estandartes como coleccionables pero estos son del clan saca y vale aún me faltan bastantes coleccionables pero realmente como no hacían falta para el platino no son no es una cosa que a mí me llamé mucho la atención de hacer el fuerte saca y sigue en pie su condición valores desde aquí no podría saltar para engancharme nada esto parece ahí como en la zona de los piratas del barco que tienen ahí con la pasarela para tirar a peña aquí lo tienen pero pero en versión ciudad no te ponemos una pasarela ahí para tirar peña ojo espérate estaría interesante gastar habilidades ahora que las tenemos voy a matar aquí al bicho este venga el campeón vale están todos ahí está bailando bulerías mirarlos voy a subirme arriba no me digas que me estás viendo vale vale desde aquí eso no le puedo dar porque no tengo flechas no de este avales y tengo dos flechitas toma una por ahí pero y ahora como se van y en el papá que haces y que no los mate de un golpe tú bueno churiken ostras que arma más guapa loco yo quiero ese arma de locos te lo digo de logo en la espada al doble ahí que me llevan los colgados ya supongo que meterán nuevos enemigos también en el modo leyenda basándose en los comandos que tienen estos npcs vale que me ha visto aquí si no me ha visto a nadie atrás de la piedra tú que apuntar el rastreador puntocom vale espérate que está mirando la vida es más violado te hago matar a de rápido el borracho este tío ah bueno caro está chillando por allí un desgraciado no puedes atacarle a los tíos que le pasa hay un chacay para ir a alguien cantando no sé dónde aquí para acá carapán que le va a gastar el yo te digo a ti aquí encima encima jesús lo que pienso encima o de luego ponerle la espadita milenaria a esta vale espérate porque está petaísimo de pena encima encima me engancho ahí en un tronco de por favor dejarme salir de aquí samurái burgué samurái la que me han dado o sea mi coño mira 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 cómo viene volando ahí porque nos tenían que matar a ti o la que me ha caído gente me había la pata del randy orton y me ha dejado ahí seco vale más matado porque soy malísimo porque hace mil años que no jugué a este juego pero se ve que me tenían que matar vale igual hubiera estado viendo gente y viniendo a ver ha venido bastante gente también hay que decirlo es igual estaba hasta mi madre con la chancla y esperándome vale parece que nos han traído a la fortaleza de esta zona lo que sería de nuestro clan digo yo no fortaleza shakai quien será el águila los exploradores que enviaste a su cima los maté con un can está muerto vencía sus no habla encima mañana mil samuráis acudirán a mi encuentro en las costas de icky ríndete y te perdonaré la vida tu periplo fue arduo así que te voy a dar un pucherico que te lo mereces campeón hay formas más sencillas de matarme hay formas más sencillas de matarme no lastimo a mis invitados si quién es ah vale que le va a decir que bebas o te crujo el cuello no pero la otra tiene hasta cara de buena gente y tú está ahí en plan no sé venga vete campeón pero está en mongola también soy yo lo que quiero saber si es mongola o que quién es ésta te alojo ahí de de husky que tiene mi medicina sagrada mi medicina bueno ahorra fuerzas ahora viene lo difícil como quebrantarás ya te quebrantaron tiempo liberaré tu espíritu para que visite el mundo inferior afronta el juicio de tus ancestros como a nos meten en modo leyendas ahí ah no con nuestro papa que tu muerte beneficie a todos eso que lo dijo el que lo mató no porque eso no si lo lleva a decir el mío estamos chao como yuna te dije que no vinieras pues menos mal que no te hice caso literal tomé la primera embarcación que allí el que estábamos aquí arrodillado como como pedro por su casa que te han hecho la líder de la tribu del águila de algún modo me ha envenenado vayamos a por un sanador antes de que vuelvan madre mía el burundanga que no se ha metido ahí la tía la tana estaba aquí busca el resto de tus enseres el águila y sus mongoles donde están prendí una hoguera fuera del recinto para que acud de acuerdo mi trajecico bueno vamos a pillar cositas ahora que estamos por aquí dentro a ver todo lo que haya pero madre mía con el águila que nos quiere meter burundanga y hacer con nosotros lo que quiera malvada nos quiere uff mi padre lo edificó no mal que ha venido yuna como ha dicho ella y esta era tu fortaleza la isla que intente repeler a los mongoles igual sería aquello no esa casita de ahí la más alta de todas la isla de Iki detesta al clan Sakai nos costará granjearnos su apoyo jejeje por culpa de tu padre yo estoy viendo pájaros están detrás o sea por qué no entráis por otro lado mía 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 las águilas ni siquiera el sensei Ishikawa tu padre murió en este fuerte no nos emboscaron en los desfiladeros de modo que estabas con él por aquí mola porque en verdad vamos a podernos enterar un poquillo más de lo de nuestro padre y todo eso quizá veamos un poquillo de imágenes previas a su muerte estaría bien ver cómo se desarrolló todo un poquillo no logro concebir lo doloroso que tuvo que ser que bajas o que hostia que no baja tío porque voy agachado aquí como si me doliera un huevo jejeje vale mira la zona que he dicho antes qué es lo que ves muerte yo he visto muerte antes mira 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 hay que su padre loco ¿por qué no me ayudaste? ¿por qué no me ayudaste? dejaste que me matara Kazumasa yo quería salvaros viste morir a tu padre ojo que ahora se vuelve loca la yuna y todo eh mira tiene cara de demoni eh ah no es el águila que no la estaba liando la guarrilla te despejé la mente las visiones son solo el principio de no ser por mi el miedo y el dolor te atenazarían déjame guiarte a través del horror purgaré la culpa de tu espíritu te recompensaré nos vamos a caer no lo hice con todos mis chamanes luego diezmaremos esta isla y acabaremos lo que tu padre empezó ah que sabe quién soy eh bueno claro coño si me estás escuchando jajaja jajaja adiós que me te enmaya jajaja no y me tira ahí eh jajaja oh pesadillas ya no vale estamos aquí tumbados a vale se está moviendo sólo pensaba que lo está moviendo yo loco es se está moviendo justo como lo está moviendo yo qué locura adiós mira lo que te digo esto es lo que molaría a ver a qué guapo chavales cuando éramos pequeños como ocurre no parece naruto ahí adiós joder loco que es guapo y tornamos a casa con su cuerpo desea ahogarme adiós jesús tomada o cabronazo tengo la voz a toda la hostia el futuro de nuestro clan peligro no quiso que fueras ahí todos tus actos mantilla en el apellido adiós hermano esto como se nota que se lo curraron en el modo leyendas porque cuidado estás estos cambios de escena y todos son brutales no son muy 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 modo leyendas que tu muerte beneficia a todos no padre es él estás bien tenso tienes tenso ojo me cae bien este tío se parece a nosotros un poquillo la vez que teníamos un hermano perdido aquí en la isla de aquí no nos habíamos enterado tú bueno y en esta de siesta la locura porque está muerto ahí no tenías muy buena cara descansa quien eres la voz de genji loco del overwatch mucho que emplees ese tonito en su cima aquí te lo guarda samurái ni siquiera sé si eres real este que guapo tío desfunda verás lo real que soy si eres de Iki creo que no me equivoco eh sabes quien ganó la batalla del bosque nuboso antes de la batalla llovió a mares durante dos semanas la riada mató a samurái seis leños por igual todos perdimos ahora respóndeme tú que hace un samurái en la isla de Iki el águila envió exploradores a Tsushima estoy súper callado porque es que estoy flipando eh presenciaste sus efectos no solo eso me está molando mucho eh y aún estás lúcido para charlar primera noticia que tengo cuando pasarán los efectos que yo sepa no lo hacen no jodas eso no me detendrá cuánto llevan aquí los mongoles unas semanas no se van los efectos eh mi banda es todo lo que queda os ayudaré en la lucha para echar al águila de Iki un samurái ayudándonos en aras de detener al águila ¿cómo te llamas? Jin de Iyarikawa sí de Iyarikugu de Iyarikawa no te escabullirás tan fácilmente he de buscar a más supervivientes y tú debes aclararte esa testa a la trolaca que le hemos metido aquí al Genji te lo digo eh si es que el veneno del águila no te doblega antes no lo hará es que el Genji tiene un filtrico ahí como robótico un poquillo ¿no? en el Overwatch aquí y creo que es el mismo vamos me ha sonado igual tío me ha sonado igual bueno pues hemos terminado esta misioncilla el graznido del águila hermano tienen pinta de estar muy guapa en las misiones eh yo solo digo eso me aclaro las ideas y voy contento vale a ver pop 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 esto que está para bueno territorio mongol claro ahí es donde está la tipa lo dejaremos para lo último supongo el retorno de un saqueador vale pues tendríamos que ir aquí entonces ¿no? siguiente parte de la misión ¿cómo se llama? Gonoura te hago una obra y esto es Yajataka ponen unos nombres ahí a las zonas que te quedan locos que la tribu arrase esta isla vale pues nada gente está bastante chula las misiones en este caso hemos visto unas visiones sobre nuestro padre y pinta bastante bien todo esto porque según ha dicho este hombre que nos hemos encontrado ahora los efectos de la maldición que nos ha metido el águila se quedan para siempre o no se pueden quitar habrá alguna forma pero tendremos que dar con ella y hasta que no lo encontremos pues iremos viendo visiones de nuestro padre y de cosas que hayan pasado seguramente que pues que tienen bastante pinta las cinemáticas siguen mucho el camino de Ghost of Tsushima Legends y eso me gusta así que nada gente lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo veremos cómo continúa todo esto y nos reuniremos con la pandilla de señores que acabamos de conocer y poquillo más espero que os haya gustado si es así le podéis dar a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de las novedades que se vienen gente podéis como siempre dejarme cualquier comentario o sugerencia que os contestaré encantado y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao 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 Gracias por ver el video.